Así es, yo les doy la bienvenida desde la mítica e histórica Plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. En cualquier otro lunes santo, este lugar empezaría desde ya a recibir a miles de feligreses que agolparían este lugar para esperar en horas de la tarde la celebración, la misa campal en homenaje al Santo Exeomo, el santo patrono de los vallenatos. Pero como pueden notar, este lugar permanece triste y vacío, y las puertas de las iglesias cerradas debido a la pandemia que vive el mundo. Cada lunes santo, en una muestra de fervor, el pueblo se reencuentra con su patrono con la firme intención de que escuche sus plegarias, aferrados a la fe que le profesan. Año tras año, miles de vallenatos e incluso personas del exterior se aglomeran en la Plaza Alfonso López y acompañan la imagen del Exeomo por las calles del Centro Histórico, lo que la destaca como la máxima representación del patrimonio cultural y religioso de Valledupar. Hoy, a diferencia de otros años, la Plaza Alfonso López lucirá vacía, al igual que el templo que resguarda la imagen. Al Exeomo, ustedes saben que viene muchísima gente, superan los 5.000, 6.000, 7.000 personas, tanto en la Eucaristía como en la procesión, y vienen de todas partes del país, incluso viene gente del exterior. La fiesta del Exeomo, pues es una tradición en la diócesis, y mucha gente pues se va a sentir como que les faltó algo a la Semana Santa que van a vivir. Y que más allá de lo que significa para nosotros una procesión, que podamos vivirla desde nuestros hogares, desde nuestra familia, compartiendo con los nuestros, dedicándoles el tiempo a ellos. Para el Padre Dorian Rocha, más que una dificultad, esta debe ser la ocasión para que la Iglesia se viva desde los hogares, en un acercamiento más íntimo entre las familias y Dios. Qué bonito que el Jueves Santo se reúna la familia, y el jefe de la casa, el sacerdote de la casa, el papá, pueda lavarle los pies a sus hijos pidiéndole perdón, y viéndola a través de los medios. Viernes Santo, que ellos puedan tener un Cristo, y puedan hacer la adoración de la cruz en casa. Lo bonito de la vigilia, que pueda encender el sirio en torno a la familia, y hacer una oración. La Iglesia Católica, en esta Semana Santa, que será recordada en los libros de historia, hace un ferviente llamado a la oración, a la fe y a la solidaridad. Que Dios nos anime la fe y la esperanza a todos. Lo primero, lo segundo, el compromiso con el otro. Que yo sea solidario con los otros. Que ore por los demás. Que piense en los demás. Así como este lugar, la nueva catedral, y el mirador del Santo Exeomo, donde se levanta una escultura en homenaje al Santo Patrono de los Vallenatos, permanecerá en soledad. Sin embargo, este vigilará a sus feligreses desde las alturas. Gracias. Gracias.